Amigos de arriba, mi gente, muy buenos días. Gracias por estarnos acompañando y en esta oportunidad quiero que conozcan junto a mí un lugar único en El Salvador. Yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen porque acá pueden hacerse los cambios de look que usted jamás ha imaginado. Va a quedar súper bien y puede desestresarse de la vida cotidiana. Conozcamos cuáles son las sorpresas que tiene Body & Beauty para todos ustedes. Directamente desde el Hotel Sheraton, presidente. Osiris Escalante, yo me siento súper alegre poder venir a Body & Beauty porque yo ya siento acá que puedo pasar muchas horas disfrutando de todas las sorpresas que tienen. Pero háblenme más a fondo de qué es Body & Beauty. Bueno, Body & Beauty realmente es un concepto que más que un salón y un spa en un hotel es la creatividad, la unión de equipo de un grupo que se interesa bajo la belleza, que esté interesado en dar su mejor esfuerzo y que desea que cada persona que nos visite se vaya satisfecha y contenta con lo que realmente espera. Que háblenme acerca de todos los servicios que ofrece Body & Beauty. Afortunadamente no solamente se limita a cuidar nuestro cabello, cuida también nuestro interior, nuestro estrés que a veces nos saturamos bajo el trabajo y todo lo que genera la presión diaria. Acá pueden venir y relajarse en nuestras cabinas de terapias de masajes que hay una gran gama de opciones para que ustedes puedan disfrutar la relajación en un ambiente sumamente cómodo, de primera. Exclusivo. Exactamente, en un hotel cinco estrellas, aquí en Hotel Sheraton Presidente. ¿Por qué los salvadoreños deben visitar Body & Beauty? Sí, porque todos los que nos queremos como personas debemos también buscar ese equilibrio interior, ¿no? Que nos hace sentirnos mejor y vernos mejor. Veo que también tienen producto de primera calidad. Orgullosamente trabajamos con lo mejor que podemos encontrar a nivel capilar y cuidado cutáneo. Para el caso trabajamos con la línea L'Oreal y su marca de lujo que es Kerastase. Ahí ustedes pueden buscar y ver qué necesidad tiene el cabello y así cuidamos tanto a nivel color como cualquier necesidad que tenga, como pueda ser caída, alguna falta de nutrición en el cabello. Estoy bien orgulloso de trabajar en esa empresa ya que periódicamente nos capacitan y todo es un trabajo en equipo que va dirigido bajo la supervisión de nuestro director artístico Josué Romero. Él pasa periódicamente con capacitaciones y nosotros como equipo también seguimos sus instrucciones para que puedan dar lo mejor a nuestra clientela. Una de las diferencias Tomás de trabajar con L'Oreal y Kerastase es que para poder trabajar con ellos tenemos que hacer un diagnóstico y qué mejor que esta cámara de lectura capilar que nos ayuda a ver nuestro cuero cabelludo y nuestra hebra para ver qué necesidad tiene. Podemos leer si hay una necesidad de calvicie, caspa o algún otro problema y resolverlo y así dar la sugerencia de cuál es el producto que vamos a ocupar en nuestro cabello. ¿Qué opinas si le metemos mano a la obra y hacemos la pequeña prueba? Con el mejor modelo. Ojalá que esta maquinita me trate bien. Ya terminamos con esta jornada. Muchísimas gracias. Antes que algo más pueda suceder yo vine como bestia y salgo como príncipe. Así calado de la barba, del pelito, de todo. Esto es lo que se vive acá en Body & Beauty. Ok, sacar lo mejor de una persona. La esencia, lo mejor de uno, la belleza interna que se vuelva externa. Perfecto, de eso se trata. Pero también contémosle a los televidentes qué fue lo que me detectaron, cuál era mi problema en mi cabello. Bueno, el diagnóstico mostró en la lectura de cabello que hay un cuero cabelludo sensible, ¿no? Con lo cual tenemos que trabajarlo con un producto especial bajo la necesidad. Y qué mejor que Kerastase Dermocalm con su línea de cuidado de cuero cabelludo sensible. Entonces, ese nos va a aportar una limpieza profunda en el cuero cabelludo, pero la hebra siempre va a estar nutrida. Eso es parte importante de lo que se vive acá en Body & Beauty. Pero, ok, yo ya lo comprobé. Falta que usted también haga la prueba. Véngase a disfrutar acá al Hotel Sheraton Presidente Cabal Contigo al Hotel Sheraton Presidente. Están ubicados, recuerden, el horario para el salón de 6 de la mañana hasta 7 de la noche y ya para barbería, en mi caso, por ejemplo, o también el spa, a partir de las 9 de la noche, ¿verdad? De las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Es correcto eso. Sin cerrar el mediodía, el teléfono 22 8 3 26 12. Aquí los esperamos con total amabilidad y unas grandes sonrisas para ustedes. Siempre van a ser bien recibidos con un cóctel de bienvenida y con señoritas tan guapas como ella. Perfecto, muy bien. Con esta gran sonrisa de los tres, nos despedimos. Siga disfrutando de arriba, mi gente. Yo me llevo también mi producto porque tengo que cuidarme del cabello. Y ahora Body & Beauty con lo mejor de la belleza interna. Perfecto, de eso se trata. Body & Beauty espera por usted. Véngase a disfrutar. Y recuerda sintonizar arriba, mi gente, y estar pendiente de la promoción. ¿Qué harías por el amor de tu vida? Soy Tomás Alegría. Siga disfrutando de su matutino.